Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo iniciar una raid en el mod de Vampirizo, ¿vale? Y cuando digo raid me refiero, evidentemente, a una raid dentro del mod, ¿vale? Entonces, para ello necesitaremos un pedestal de Village, ¿vale? Que se llama así, una base, perdón, de Totem Village, que se craftea de esta forma y necesitaremos, por otra parte, un Totem Top, ¿vale? Que se craftea de esta otra forma, con 4 obsidiana, un diamante y un libro de Vampiro. El libro de Vampiro lo podemos conseguir en distintas estructuras. También nos lo dropean algún que otro Vampiro, experto, cuando lo matamos. Así que nada, lo que tenemos que hacer, básicamente, para iniciar una raid es... Bueno, vamos a romper este Totem de Vampiro, ¿vale? Es colocar un Village, la base del Totem Village, y luego la parte de arriba, hacer clic derecho y como veis se va a iniciar una raid, ¿vale? Esta villa, como habéis visto, no era de nadie, ¿vale? Bueno, he hecho que no sea de nadie. Y eso lo que hace, básicamente, es que, bueno, a la hora de conquistar la ciudad sea muy fácil, porque yo, por ejemplo, como soy de tipo vampiro, pues se empieza a conquistar sola, ya que no hay cazadores. Pero en una villa en donde hayan cazadores, se va a empezar a iniciar una disputa entre los dos bandos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, si somos modo vampiro, deberemos ayudar a los vampiros, y si somos modo cazador, deberemos ayudar a los cazadores. Cosa importante, hay muchas villas que ya tienen esto asignado, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si lo tienen asignado? Básicamente, yendo a los aldeanos. Nos apuntamos a los aldeanos, y básicamente, si el aldeano tiene unos colmillos, siendo vampiro, ¿eh? Si tiene unos colmillos de color verde, es que es cazador, ¿vale? Y si tiene los ojos rojos, es vampiro. Si no tiene nada, es que no pertenece a ninguna facción. Por otra parte, si eres cazador, simplemente te puedes dar cuenta de que una aldea está conquistada por vampiros, pues porque está llena de vampiros, ¿vale? Y porque, como he dicho, los aldeanos vampiros tienen los ojos rojos. Así que nada más que decir, así es como sería una Raid, y espero que os haya gustado, y nos vemos en futuros vídeos.